No prepares el huevo así. Te enseñaré dos maneras únicas y deliciosas de prepararlo. Y para comenzar vamos a necesitar cuatro huevos. Como podrán ver, los estoy separando en dos recipientes. Las yemas en uno, y las claras en otro. Apartaré las claras para usarlas más adelante. Ahora agregaré una pizca de sal a las yemas y removeré bien. A continuación esparciré un poco de mantequilla en una sartén. Y vertiré las yemas. Esta receta es muy deliciosa y diferente. Estoy segura de que te encantará. Ahora voy a cortar unos cuatro trozos de queso cheddar. Si no te gusta el cheddar, puedes usar el de tu preferencia. Agregaré los trozos de queso a nuestra sartén de la manera que ves. Luego envolveré el queso de la siguiente manera y lo moveré hacia una esquina de la sartén. Ahora picaré un poco de perejil. Y lo llevaré hacia el recipiente en el que tenía las claras. También agregaré una pizca de sal y removeré bien. Ahora vamos hacia la sartén, en donde voy a vertir la mitad de la mezcla de las claras y esparciré bien. Debo recordarte que la sartén tiene que estar a fuego muy bajo. De lo contrario se nos puede quemar. Y una vez esté cocinado, lo envolveré de la misma manera que lo hice la primera vez. Añadiré un poco de mantequilla y vertiré el resto de las claras condimentadas. Repetiré el proceso de envoltura. Ahora voy a reservar lo que preparamos y vamos a preparar la segunda forma, la cual estoy segura de que te encantará tanto como esta. En la misma sartén, esparciré un poco de mantequilla. Ahora vamos a necesitar tres huevos, a los cuales les agregaré una pizca de sal y batiré bien. Luego voy a agregar una tercera parte de los huevos a la sartén y los esparciré muy bien. A continuación agregaré queso cheddar rallado. Y para el siguiente paso, necesitaremos una salchicha. Esta la pondré en una esquina de la sartén, así como podrás ver. La envolveré de la misma manera en que envolvimos el queso al principio. Preparé los huevos de esta manera.